Seguimos conociendo a los diferentes profesionales médicos que prestan sus servicios en la clínica del Pilar. Hoy vamos a tratar un tema que por ahí es de interés, no es cierto, que se acerca mucho a la consulta. El abordaje o las necesidades nutricionales durante las distintas etapas del embarazo. Bien, la escuchamos. Bien, si bien sabemos, no es cierto, que el peso materno previo como la ganancia de peso durante la gestación son factores determinantes del éxito del embarazo como del futuro niño, es necesario reconsiderar, no es cierto, este concepto de planificación o programación del embarazo. Seguramente si se llega al embarazo con un peso normal hay menos riesgos. Exactamente, la idea cuál es, tener en cuenta también que el correcto aporte de nutrientes como la corrección del estado nutricional previo a la concepción, son factores fundamentales a tener en cuenta, si bien cada mujer tiene un requerimiento energético diferente, una demanda nutricional particular, es necesario abordar de manera más pronta, lo más posible. ¿Cuál es el consejo que le dan a sus pacientes? Bien, durante la primera etapa del embarazo, hablamos de los tres primeros meses, los requerimientos no se ven aumentados significativamente. Hay que tener en cuenta que acomodando un poquito la alimentación, fraccionando las comidas, las cuatro comidas principales y las colaciones, por ahí logro mejorar estos estados nauseosos, obviamente aportando alimentos de fácil digestión, un consumo adecuado de líquidos, disminuir el aporte excesivo de grasas y tener en cuenta que las colaciones, si bien son comidas que consumo entre horas, estas no tienen un volumen exagerado ni un aporte extra de calorías. ¿Pasado el primer trimestre? Pasado el primer trimestre ya se ven aumentadas las demandas energéticas, son 300 calorías más aproximadamente las que la mujer debe incorporar, entonces, si bien hay que ajustar la densidad calórica de cada comida que hago en el día, tengan en cuenta que esto no significa comer por dos, ni aumentar el tamaño de las porciones, ni el número de comidas del día, todo lo contrario, hay que aumentar la cantidad de calorías sin exagerar el volumen de cada comida que incorporo. Culminado el segundo trimestre, ¿cuál es el peso, lo más que se puede aumentar o lo ideal? Sí, comencé el embarazo con un peso adecuado para la talla, ¿no es cierto? Siempre con el acompañamiento de la ginecóloga, hablamos de un aumento en total de 12 kilos aproximadamente, obviamente, repito, las necesidades nutricionales, las demandas energéticas varían de mujer a mujer, pero durante el último periodo, estos últimos tres meses, si bien hablamos de un aumento notable del compartimento fetoplacentario, el desarrollo de tejido materno, tejido uterino, aumento de mamas, aumento significativo del volumen plasmático, ya hay órganos que se ven involucrados, en este caso los intestinos están comprimidos, por el aumento del útero, entonces la mayoría experimenta constipación, no sabe qué incorporar, qué comida suprimir, la idea es un aporte adecuado de fibras, de líquidos, si es necesario saber qué tipo de fibra incorporar, en qué cantidad, en qué momento del día.